Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, a nombre de la segunda comisión, presento 19 dictámenes que han sido avalados por unanimidad en nuestra reunión de trabajo y que representa 25 puntos de acuerdo. Hoy diversos temas son de interés para que autoridades realicen las acciones necesarias y se pueda atender de manera puntual. Destaca un punto de acuerdo que solicita al Gobierno de la Ciudad de México y a la Universidad Nacional Autónoma de México para que de manera coordinada realicen las acciones necesarias e instrumenten estrategias integrales para reforzar la seguridad en las inmediaciones de las instalaciones educativas de dicha institución. La propuesta contempla la adopción de medidas para la prevención del delito y contra la comisión de ilícitos, poniendo especial énfasis en garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Destacamos el trabajo que ha realizado el Gobierno de la Ciudad y las autoridades de la UNAM para atender los llamados que se han realizado desde diversos sectores para que no quede impune el feminicidio de lesbis y que a todas luces es condenable. En este punto hemos coincidido en manifestar nuestro rechazo a cualquier forma de violencia dentro de la UNAM y respaldamos totalmente las acciones que se están llevando a cabo para prevenirlas. Proponemos también a la Secretaría de Salud y diversos gobiernos locales realizando acciones se informen a este Congreso sobre las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de esterilización forzada y violencia obstétrica. De igual forma, para que se atienda el llamado para presentar iniciativas en materia de consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas. Por otra parte, esta comisión ha considerado la necesidad de llamar a las entidades federativas para que refuerce reacciones para prevenir la fiebre amarilla y las picaduras de mosquitos que producen dengue en estas temporadas. Un punto que merece especial atención es el atento llamado a la COFEPRIS para que lleve a cabo un estudio científico de las bebidas adicionadas con cafeína para determinar sus efectos en la salud de los consumidores. Se pide además que derivado de este estudio adopte las acciones normativas de fomento sanitario y demás que considere necesarias para garantizar el derecho a la salud de las personas que los consumen. Esta comisión también ha considerado solicitar al mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas para que refuercen las acciones de promoción y respeto a los derechos de las personas consideradas defensoras de los derechos humanos. Lo anterior ante los casos de presunto espionaje que se han presentado a organizaciones de la sociedad civil que participaban en la alianza nacional por el gobierno abierto. Finalmente destaca un acuerdo para solicitar al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que en coordinación con diversas autoridades realicen diversas acciones normativas y administrativas necesarias para la protección, conservación y redimensionamiento de la zona de monumentos históricos de Mérida y Yucatán. Por lo que pedimos a todas y a todos su apoyo a favor de todos los dictámenes presentados y que no han sido sujetos de reserva. Muchas gracias. Muchas gracias diputada Marisela Contreras.